caballeros les habla jay del canal jay de reconstruye y en este vídeo vamos a estar hablando de carros de subasta como pueden ver este alguien lo compró en subasta como pueden ver lo trajeron para acá para que lo arreglemos y como pueden ver ahí está el millaje 99.000 aquí está ya completo teardown y estamos viendo que es lo que necesitamos para arreglarlo la correcta manera correcta como pueden ver aquí el left core support en la esquina necesita que reemplazarse el fender bracket está doblado también ahí y luego el fender apron está doblado ahí la correcta manera es de reemplazar todo esto comprarlos en copart los hinges también están doblados se pueden pegar un jalón y ya queda pero no la manera más efectiva de hacerlo y como pueden ver aquí el cofre no se alinea está chueco hay que medirlo para ver qué más necesitamos y como pueden ver ahí el cofre está encima del fender del lado derecho este vídeo lo estoy haciendo para que les demos una idea de lo que nos estamos metiendo a comprar carro en subasta les voy a enseñar un troque aquí que estas son las cosas locas que vemos en el taller como pueden ver este creo si recuerdo buen fue robado y quemados o me dio un poco miedo porque digo que se encuentro un caráver aquí también huelía bien feo no puede respirar huelía como plástico y como charco bien fuerte estaba bien fresquecito como pueden ver ahí en el vidrio también está todo derretido como pueden ver ahí el esqueleto en el exterior los alambres de la llanta el motor lo que quedó miren qué locura este carro que está enseguida se los voy a enseñar ahorita y esto es un buen ejemplo de carros algo similar así para que busquen la subasta porque salva algo fácil y básico y sencillo para arreglar arreglar a arreglar un carro que esté hecho con un real esté un chueco un real o el reenforcement este nomás es el bumper la parrilla la luz y es todo por ese así como este pueden ver que el diferencial a lo mejor este chueco o si es suspensión independiente pues puede que hay que cambiarle todo eso lo detrás lo este es un kia sorrento creo que era un 18 bien miren el reenforcement ahí se ve un poco doblado no se ve muy daño pero no vamos a saber hasta que esté teardown y aquí está otro como pueden ver ahí se ve el reenforcement también un poquito dobladito y luego en este si se ve el impacto bien fuerte miren tienen el ojo de fuera ahí se ve el reenforcement se ve chueco miren el apron todos esos son detallitos que tienen que ver cuando van a la subasta para que ustedes pueden arreglar los carros exitosamente y no meterse algo que es más difícil de lo común y van a ocupar herramienta como soldado soldadora y todo eso por ejemplo este ford explorer no es un arreglo sencillo como puede recorrer pan o la puerta todo eso al desarmar todo eso hay que alinearlo y ahí hay que saber que estamos haciendo por ejemplo como ven en este nissan centra le pegaron por detrás los reales y el reenforcement quedaron bien que están es lo de abajo pero si le tuve que pegar un jalón atrás en el rear body no fue mucho pero yo con mi fuerza humana no lo iba a poder hacer por eso esto es en este vídeo para que ustedes tienen una idea más o menos que buscar en las subastas y que no para que no venden la pata en cosas que son muy difíciles y todas esas cosas así como pueden ver en este creo que era un kia sorrento también encima tuvimos que reemplazarle un pedazo del radiator support que es el soporte del realador y lo que tiene es que requiere soldadura y pintura y no todos pueden hacer eso por eso hice este vídeo por ejemplo en este el ex es quiero creo que éste era y excluir es 350 como pueden ver más unas por el lado izquierdo y fue el pomper y luego este 2019 el ex es también creo que estará un rx 350 también fue el pomper y el fender del lado izquierdo pero lo único malo de este es que el fender es de aluminio son muchas veces no se puede arreglar se tiene que reemplazar toda la pieza y al hacer eso hay que prender a la puerta y para venir a la puerta necesitamos pintar y saber lo que es pintura y también caballeros hablando de pinturas si quieren saber un poquito más de pintura en lo básico lo que es el papel la lija como preparar como limpiar y pintar si quieren ver vídeos de estos comenten abajo de la like déjenme saber compártelo con ustedes y yo me meto ahí el paint booth y les enseño los básicos de pintura por ejemplo como preparar un pano cuando es puro hierro es puro plástico como blendear como premiar que necesitan cuáles son los pasos el tiempo para sacar la base lo que es el clear el clear coat y todo eso si quieren ver vídeos de eso avísenme comenten abajo me dan like compártelo con quien tú crees que este vídeo le ayude y así ayudan a este canal crecer y ayudar a todos los demás que van aprendiendo que tienen un interés en lo que es carrocería carros pintura y todo eso y caballeros gracias por ver este vídeo y los veo para el próximo vídeo